Este al final es una penitencia que te voy a cumplir. Mejor cumplirla en soledad. Mejor cumplirla en soledad. Ahí se ve un poco que vamos a tal meollo de Barcelona. ¿Cuándo se estrena el reulogio documental definitivo? En marzo. Marzo del 2027. Está previsto. Y bueno, ahí estamos. ¿Veis también? Podemos hacer un plano de la policía que está pendiente, ¿no? Esa policía molesta. No queda bien con el paisaje. Hombre, yo la poli con la patamanta creo que quedaría igual. Sí. Podría ser el nuevo uniforme oficial. Los semáforos, volvemos aquí. No queda bien. Sí. No queda bien. ¿Se ha clearlyocado aquí? Ya. No queda. ¿Se ha радo. ¿No? No, nada. ¿Oye? ¿Hanvine? ¿Han SMITH? ¿Hannez estas calcadas ahí? Ah. No